¡Suscríbete al canal! 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 ¡Konga Master Party! ¡Konga Master Party! ¡Konga Master Party! Que es un juego que de verdad que os vais a reír muchísimo que atesora una calidad más grande de la que os podáis imaginar, señores así que lo dicho para Switch no hay juego ¿verdad? tenemos juegos triple A tenemos juegos para todas las edades tenemos juegos indies no indies tenemos de todo pero este año está la sombra de la duda encima de Nintendo Switch de ¿qué va a pasar? ¿va a haber juegos? ¿no va a haber juegos? mmm pues ahora mismo Os lo voy a explicar yo mismo Los juegos que va a haber Para este año en Nintendo Switch Ok, todo correcto Y yo que me alegro Frees, Hyrule Warriors Infinity Pedition Little Nightmares One Piece Mega Malagasy Collection Dennis Walter Numinis Seed and Souls Street Fighter Suseel Striker Legolos Increíbles Mario Tenis Lacrimosa Othana Grass Bandit Pupil Seed Trilogy Vamos que en Switch ya no hay juegos Este año nos quedamos secos Estos de Nintendo Nada ya nos van a dar Vamos que en Switch ya no hay juegos Ni en el E3 vamos a verlos Switch va a fracasar Y se la va a pegar Escoña Los de Mega Malagasy Te bate hechizas Oh no Night, Titan, West, Seedown, Hawái Morpys, Mordyslaw, Wild group, Arena, Valor, Monster Boy, MotoGPTB Octopath, Traveler, Captain Toad, Kamehameha de Seneca, Eroids, Black Blue, Hyper Light, Driver, Little Dragon, Shining, Resonance, Rephrase, Uber, Rally, World, Best Day, The World With you, Super Smash Bros for Switch, Yo, C4, Nintendo Switch, Fight, Emblem, Travique, Strike, Again, Pillars of Eternity, Valkyria, Chronic, Concee, Undertale Vamos que en Switch ya no hay juegos, este año nos quedamos secos, estos de Nintendo nada ya nos van a dar Vamos que en Switch ya no hay juegos, ni en el E3 vamos a verlos Switch va a fracasar y se la va a pegar, es coñar Un momento, un momento, un momento, un momento Se me ha olvidado una cosa, se me ha olvidado una cosa Bayonetta 3, Pokémon y Metroid Prime creo que van a salir, casi todos Y esperaos, sale 3 Las nuevas IPs que va a anunciar Nintendo Y los Day Parties que se van a sumar Ahora si que si, ya sabéis Dadle un like si os ha gustado este vídeo Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales aquí abajo en descripción Y ya sabéis que mañana más y mejor Porque como siempre os espero en la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal!